¡Adiós! 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 ¡Bienvenidos a mi canal! Después de que la semana pasada no hiciera en solitario el ocaso, esta semana sí que lo he hecho. Ha tocado el nexo. Voy a explicaros un poco de los modificadores que han tocado. primero es garra de hierro más enemigos tienen escudos se ha notado sobre todo en los aguijones y los minotauros así que sí que han venido bastantes más enemigos con escudito el siguiente es anti radar que molestó muchísimo sobre todo en la primera fase la que salen los servidores y en la última es una infestación de bichos y hay que conocer un poco el mapa y por donde suelen aparecer para que no te pillen por sorpresa y bueno tenemos estas dos especialista y malabarista yo cuando toca especialista ya sabéis que suelo ir con el arco derrocador de reinas me gusta muchísimo pero esta semana había muchos bichos pequeños y estaban muy juntos creo que era mejor ir con la telesto ya sabéis que la telesto la podéis disparar y luego cambiáis a la principal y en el tiempo que tarda en matar porque tiene un ligero retraso pues os soltaría contaría como que habéis matado con principal y os soltaría munición secundaria así que bueno os muestro un poco el setup voy con la telesto con un lanzacohetes también que hace que me suelte más munición especial voy con la cuarnición del ocaso por supuesto para que me suelte también más munición especial pero porque en la parte final necesito muchísima movilidad con la cantidad de bichos que hay lo utilizo muchísimo para esquivar y bueno voy con defensor y la configuración así por encima que llevo es bendición de luz vale porque en la parte final la necesito mucho y voy con bastión para que se me recupere antes o sea voy con intocable para que no recupera antes y bastión para que me dure más pues una vez que ya os explicado qué configuración voy a llevar tanto de armas armaduras como la subclase pues vamos a lo caso en sí entonces bueno la primera sala que es en la que están los tres servidores yo lo que hago pues es básicamente intentar cargarme la super y también bueno yo utilizo bendición de luz pero podría ser interesante utilizar armas de luz lo he probado alguna vez porque me ha llevado unos cuantos intentos pero con armas de luz los servidores caían vamos les fundías como si fuese mantequilla entonces yo creo que de unos cinco tiros de telesto si dabas todas las bolitas te descargabas entonces bueno hay que tener especial cuidado con los aguijones porque tienen un escudo solar debido al modificador de esta semana de garra de hierro entonces son extremadamente peligrosos y los vándalos también porque te persigue las bolitas estas que lanzan aparte de eso hay una hay una puerta por la que entras en la que te puede descubrir bastante bien si tenéis problemas pues os escondéis ahí yo he procurado estar un poco por todas las zonas del mapa para que veáis pero la más segura desde luego es esa también hay que decir que se aglutinan muchísimos enemigos sea que un lanzacohetes o la telesto mismamente y es la razón por la que las cogí cualquier cosa que os dé un poco de control de masa que elimine varios enemigos a la vez es muy interesante y muy valorable tanto en esta parte como en el final el ojo entonces bueno yo ya os digo yo empecé el ocaso con el arco derrocador de reinas pero es muy lento para para la cantidad de bichos que hay y en cambio la telesto les funde además los minotauros tienen un escudo de vacío y la telesto al ser de vacío les mata de dos tiros yo veía que el arco derrocador de reinas los mataba de tres entonces bueno esta primera sala la verdad es que tampoco tiene mucho misterio simplemente hay que tener mucho cuidado utilizar sobre todo eso formas para acabar con varios enemigos a la vez para ahorrar un poco de tiempo y una vez que habéis limpiado todo yo me salto unas cuantas salas porque hay un par de enemigos dispersos pues alguno mato para facilitarme la huida pero paso corriendo a través de ellos y no me paro hasta la siguiente sala grande es en la que tenéis que depositar una pelotita entonces bueno la estrategia para esa sala es limpio todo también con la telesto no me complico y en lugar de permanecer en la zona en la que tienes que ir invocando una influencia o algo que va creciendo de los vex para abrir la puerta yo lo que hago es paso por ella con eso se activa y aparecen los enemigos y me voy corriendo a una esquina pongo ahí sí que sería incluso más recomendable utilizar armas de luz pero bueno pongo una burbuja y con el lanzacohetes y la telesto pues limpio todo con con armas de luz la verdad es que hay limpias de maravilla pero bueno cualquiera de las dos es es interesante también con bendición pues te proteges mucho una vez que hay es limpiado todo hay que tener mucho cuidado abrir la puerta porque salen muchos vex de golpe y te pueden sorprender y te pueden matar fácilmente si te rodean y bueno la sala final la del jefe la del nexo pues bueno se complica mucho la verdad porque te suelta oleadas de bichos de golpe en varias zonas del mapa a la vez no es que tengan un spam único aparecen en varios sitios y además tienes que eliminarlos de manera más o menos rápida porque te ciegan entonces el arco derrocador de reinas le hacen muchísimo daño al jefe o sea yo creo que con sólo con eso ya le podrías matar bastante bien pero el problema son los enemigos y por eso cambió a telesto empecé el ocaso con la otra y he tenido que cambiar a telesto entonces una vez limpiados los minotauros del inicio y que ya aparezca el nexo mucho cuidado porque como no es radar puede que se os quede algún minotauro por ahí perdido de excursión por el nexo y os la puede liar aparte si usáis la telesto al loro porque más o menos su tiempo de recarga es muy parecido al tiempo que tiene el minotauro entre teletransporte y teletransporte entonces hay veces que le vas a disparar y justo se teletransporta y te esquiva le vuelves a disparar y te dice no tonto y se vuelve a transportar y te vacila mucho o sea que hay un poco de cuidado con los minotauros entonces mi estrategia ha sido limpio todo aparece el nexo y hay una especie de roca justo frente al nexo cuando cuando caes hay una roca en la que más o menos tienes cierta cobertura y yo yo le he dado desde ahí la verdad es que hay muchas veces que con el daño de salpicadura porque no veas si es pesadito el bicho pues muchas veces con el daño de salpicadura te llega a dar y te puede bajar bastante la vida muy rápido pero creo que es la zona más segura para golpearle y que y que no te esté dando ahí que parezcas un sparring entonces si si no vais a ver el vídeo entero al menos saltadas esa parte y ver la zona desde donde yo lo hago yo creo que es bastante interesante y cuando aparecen los bichos que por eso estoy muchas veces mirando a los lados a ver si aparece la nubecita de los bichos y eso yo lo que hago es me voy corriendo a la izquierda donde están los dos primeros minotauros y ahí intento matar todos los bichos que pueda hasta que se me carga la cúpula con bendición de luz pongo la cúpula y eliminó todos los bichos que pueda hasta que ya veo que me voy a quedar prácticamente ciego y me lanzó hacia la luz sé que apuro mucho muchas veces pero es que necesito cargarme la cúpula porque si salgo ahí a la interperie con tantos bichos es que me funden la cúpula realmente simplemente es para conseguir sobrevivir y saltar a la luz y que no que no me mate la verdad es que si aparecieran minotauros en lugar de por ejemplo los snipers y las arpillas estas que suelta también claro las arpillas también ojito que tienen escudo eléctrico o sea hay varios enemigos con escudo en este en esta salta pero como digo si aparecieran minotauros se complicaría muchísimo el final pero sin ellos la verdad es que si te si te lo montas bien y te colocas un poco para poder tapar la luz o sea para poder coger la luz cuando te vas quedando ciego y luego ya limpias con calma no deberías de tener problema es una es un asalto que se puede llegar muy rápido hasta el jefe final y vamos yo solo lo he conseguido hacer en unos 9 10 minutos el llegar o sea que si si vais en grupo pues tantos deberíais incluso de llegar en menos pero bueno con que llegues en 10 minutos tienes 20 para derrotar al jefe tranquilamente así que bueno yo os he contado un poco mi estrategia ya quedan muy pocos ocasos en destiny 1 no sé a ver qué hacen en el destiny 2 se supone que hay ocasos así que supongo que también continuaré soleándoles cuando coja un poco de nivel no me voy a meter ahí con armas azules hacerle no estoy tan loco así que nada un saludo y nos vemos en crisol y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!